Pues aquí viene ya el mariquero Para empezar la subida Vamos subiendo para arriba Con el mariquero aquí Hay que subir despacio Siempre se ha dicho que las cuestas arriba Muchas Bueno aquí vamos para arriba Salamanca me sigue muchísima gente El reloj Cuidado 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 con la piedra A ver, cuanta Que sabe bien de lo que hacen Que iba a tener más estipos que vosotros Poh, montón de años Oye David No, no, yo me... No, no, arriba no No, no, arriba no No, arriba no Bueno, aquí venga Ahí está Bueno, buenos días Salamanca El 35 Aniversario De cumplimiento de la tradición del mariquero Que data de 1755 Siglo XVIII Que fue cuando aconteció el famoso terremoto de Lisboa El temblor se extendió por toda la comunidad Y la gente pensando que era el fin del mundo Se refugiaron dentro de ella Haciendo sonar todas las campanas Incluidas La que se llama la del reloj Que se encuentra Sobre el cupulín Que tenemos ahí arriba Como una de víctimas por el terremoto El cabrito que atendizo Por favor, un edicto Que vencía Que a partir de esa fecha El 31 de octubre El 1755 Que miraron personas A tocar La suportadora Esta campana Es señal de gracias a Dios De 17 periodos El 77 Y de la agricultura Como la digo un plural Porque tenemos conmigo Mario Dudes Y la que sentamos Bueno, pero solamente subimos Hasta la campana Si no está la bola Que presenta la veleta Y a la paz Que pedíamos la inscripción del minacur ¡Viva Salamanca! ¡Viva! 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 ¡Viva el mariquelo! ¡Ahí está! Bueno, pues estamos aquí Donde las campanas No se verá No se verá Aquí ya la oscuridad profunda Aquí ya la oscuridad profunda Aquí ya la oscuridad No, ya se ve que no hay luz Bueno, pues estamos en Un minuto y ya Reveja abrió 317 Ya no llueve, ¿no? Ya no llueve No le ha dejado de llover Menos más Podéis cerrar los paraguas Ahora, de momento Ya no llueve 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 No llueve Espera, estoy pasando un poco para allá ¿Qué pedís a la baranda? No, no, no es de fiar, ya te lo digo. Lleva a mí de 10 años. Vistas de Salamanga. Ahí es donde va a ponerse ahora. Vistas de Salamanga. ¡Vistas de Salamanga! Amigos, amigos, un año más llegamos a esta acción de gracias en la Torre de la Campana de la Catedral Nueva, cerca del cielo, cumpliendo la tradición de los mariquelos. Una acción de gracias que surgió para agarrar el terremoto de Lisboa, no causando daños personales en Salamanca. Esperamos que otro desastre que tiene lugar ahora mismo en Ley La Canaria de La Palma no provoque ningún daño personal. Hoy va por eso nuestro primer recuerdo. No podemos olvidarnos de ellos. Tampoco podemos olvidarnos de quienes sufren la secuencia de la pandemia de la COVID, o porque su salud sigue afectada por ella, o porque su trabajo se ha visto dañado o su estado de ánimo por las pérdidas de alguien cercano. Esto no ha terminado, amigos. La vacuna y la prevención son las mejores armas contra la epidemia. Vacuna y seguir vacunar y seguir las recomendaciones higiénicas y sociales de los sanitarios. Gracias a los sanitarios se han salvado muchas vidas, así que para ello va también nuestro nacimiento en este día. Han sido necesarios, lo son y lo serán siempre. También esto debemos tenerlo en cuenta. Hoy también nuestro recuerdo está con los que no consiguieron superar la enfermedad. Lamentamos su pérdida y esperamos que su marcha sirva para evitar otras pandemias. También hoy nos sentimos preocupados por el cambio climático, causante de muchos desastres naturales con víctimas. Una situación se llama la responsabilidad de todos, también de cada uno de nosotros, para evitar que seamos una especie en extinción. El cambio climático puede alterar nuestro modo de vida y nuestra propia existencia como especie humana y, aparte, poner en riesgo a otras especies. Debemos preguntarnos si tenemos derecho a provocar este riesgo y ese daño en la naturaleza. Un año más recordamos a los enfermos. La cefabilita inmiálgica es una enfermedad multisistemática, muy incapacitante. No tiene cura ni tratamientos eficaces. Es poco conocida, incluso para la mayoría de los médicos, pero no es una enfermedad rara porque tiene alta prevalencia. Tiene diferentes grados. La mayoría de las personas que la padecen viven confinadas en sus casas y muchas no pueden salir de la cama. Incluso las personas más leves no pueden hacer una vida normal. Esta enfermedad la padecen también niños, niñas y adolescentes. Uno de los mayores problemas que reciben para estas personas es que, aun estando reconocidas por la OMS desde 1969, los médicos no la conocen. No la estudian en la Facultad de Medicina y muchos la acaban derivando a psiquiatría, careciendo así de una asistencia sanitaria digna y adecuada y perdiendo credibilidad incluso a su propia familia y su entorno. Un alto porcentaje la sufre después de haber pasado un virus, como ahora está pasando con las personas que desarrollan COVID persistente. Si escuchamos el relato de una persona con COVID persistente y el relato de una persona de la pandemia, veremos que el relato es prácticamente el mismo, tienen los mismos síntomas y ahora sí se les sigue negando. El abandono y el sufrimiento al que estas personas están sometidas hace que el riesgo de suicidio se multiplique por seis. Para que todavía estas personas no sean en continuo martirio, veremos visibilidad, difusión, implicación e investigación. Asociación Ariana Autismo Salamanca. Somos una asociación sin ánimo de lucro, integrada por los socios familiares de personas con trastornos de espectro autista. Los fines de esta asociación son defender los derechos de las personas con TEA, su desarrollo, tratamiento y plena integración social. Llevar a cabo acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familiares. Directamente promoviendo la integración laboral, el laboral, el deporte, el ocio y el tiempo libre, así que una adecuación a atención sanitaria y educativa. Y directamente a través de acciones formativas de investigación, sensibilización, voluntariado y asesoramiento a familias y otras entidades. Para el cumplimiento de estos fines se realizan las siguientes actividades. Fomentar la interrelación entre familias, profesionales y todas las entidades que trabajan en el campo del TEA. Provoer cursos seminarios e intercambios de experiencias de construcción y de la versión de gestionar la formación técnica de los profesionales voluntarios. La asociación se compone del Colegio Educación Especial La Cañada y el Centro de Día de los Cipreses. También contamos con otros servicios como atención temprana, valoración y atención diagnóstica, servicio de promoción de la autonomía personal, asistente personal, etc. Nuestro compromiso es facilitar a nuestros usuarios una respuesta especializada y personalizada, adecuada a su momento evolutivo, con los apoyos y recursos necesarios para favorecer su autonomía personal, participando, desarrollo e inclusión, trabajar con la calidad de los servicios y adaptarlo a la necesidad de nuestros usuarios. La esclerosis múltiple es en la actualidad la segunda causa de incapacidad en personas jóvenes después de los accidentes de tráfico. Es una enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso y al cerebro. Sus síntomas son tan variados e imprevisibles que se la conoce como la enfermedad de las mil caras. Pero las personas con esclerosis múltiple no están solas. El Salamanca cuenta con el apoyo y el asesoramiento de la Asociación Salamantina de Esquerosis Múltiple ASDEM, que tiene como fin ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y sus familias. Es necesario una mayor inversión económica en investigación científica para dar por fin con una cura para esta enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad principalmente de trastorno neurogenerativo, que en general presenta un importante componente genético y familiar, cuyo riesgo se incrementa con factores aminerales y en enfermedades concomitantes, pero sin ninguna duda los que más sufren son sus familiares, que suelen ser la mayoría sus cuidadores. visualizándonos con los enfermos a los que siguen luchando, como Pepe, el de Ampe, y hoy precisamente que es domingo. le preguntó un escriba Jesús, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, amarás a Dios sobre todas las cosas y al próximo como a ti mismo. Si cumplimos este mandamiento no lo necesitamos más, simplemente dar gracias a Dios. Y ahora unidos todos, vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, tu rey rey, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día. No tenemos nuestras ofensas, como también nosotros le damos a los que nos ofenden. Danos de la tentación y líbrenos del mal. Amén. Líbernos, Padre, de todos los males y pecados. Amén. 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 Fuerte el aplauso para María Dalón. La paloma. La continuación, el símbolo de la paloma. Esta paloma que asusta a los colores salmantinos, los cielos salmantinos, debe la paz, la ilusión y la felicidad a todos los enfermos, a todos los que están pasándolo mal en circunstancias raras y adversas. Esperemos que esta paloma llegue por fin a la paz y a unidad por todos. Acabo de escuchar a la campana María del Agón por el 75 aniversario. Bueno, antes, voy a intentar la charrada del mariquelo para dejar el tamborío dentro. La víspera de los santos suben a la catedral por escaleras estrechas de forma caracolán. Ángel y Mario vestidos con traje tradicional, con el tamborín colgado, a la bola subirán. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rozarla a ritmo de tamborín. Y después de rondarla y sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campana tañir. La veta colgada por la marqueta, la marqueta y la borra dispuesta a estirar. Entre ellas han pasado por una respectiva noche, pues solo en ese escenario su vera podría acoger. Tenemos que alcanzarla, tenemos que rondarla, tenemos que rondarla. Y después de rondarla y sentirla, tenemos que bajarla y la campana tañir. ¡Vamos! 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 Durante un cuarto de horas la campanata llegó y al Señor le damos gracia cumpliendo la tradición. Allí se quedan las palmas y el día de los santos a las 9 de la mañana de la bola de los dos. Tenemos que alcanzarla, sentirla, rozarla, tenemos que rondarla a ritmo de tamboril y después de rondarla, sentirla y pisarla, tenemos que bajarla y la campanata. ¡Viva Salamanca! ¡Viva Casi de León! ¡Viva España! ¡Viva! Vamos a escuchar el tañido de la María de la O. ¡Viva! 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 Bueno, no queda más que agradecer a la Selentísima Diputación Provincial de Salamanca. Sí, agradecer a la Diputación Provincial de Salamanca. Mucho agradecer a las instituciones de la Selentísima Diputación Provincial de Salamanca, al Selentísimo Ayuntamiento de Salamanca, especialmente a Fernando Castaño, el concejal de turismo, también al cabido que hace el alicio, por supuesto, y a la Universidad de Salamanca por haber participado en que este evento se mantenga como se mantiene. Podréis salir siempre con nivel y límite del cielo.